El senador Fernando Herrera Ávila del Partido de Acción Nacional. Muy buenas tardes. Amigas y amigos legisladores, México está consternado. Nuestro corazón está triste, nos duele el dolor de los demás, nos duele el dolor de todos. Las imágenes se agolpan en nuestra memoria, los edificios cayendo, los jóvenes saliendo a la calle para ayudar, los cientos de personas llevando agua y comida para los miles de voluntarios. Los sismos de la semana pasada nos han colocado ante la tragedia y la solidaridad sin cortapisas de la sociedad. En la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, el desastre ha sacado lo mejor de los mexicanos y ha recibido el apoyo internacional. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué haría si mis hijos y yo no tuviéramos nada el día de hoy? ¿Qué pasaría si lo hubiéramos perdido todo? Tengamos presente la tragedia más allá de nuestra vida cotidiana, más allá de la Ciudad de México. El periodista Jair Ábalos nos narra lo que ocurrió en Reforma de Pineda, Oaxaca. Y lo digo textual, aquí se perdió la propiedad privada y pública. No hay un solo edificio para albergar a los damnificados. Y es que muy poco quedó en pie. La alcaldía, el mercado, la extensión del ferrocarril, el DIF y el auditorio se cayeron. De seis escuelas, solo una sirve y hasta las dos iglesias sufrieron daños. El 76% de las casas se cayeron. Por eso, tuvieron que instalar en el campo de fútbol municipal el albergue, que recibió a los casi 3 mil habitantes que sufrieron daños en sus hogares, en las gradas. En lugar de que se apilen las barras bravas de aficionados al fútbol, se apilan las colchonetas de las familias damnificadas. En la Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Chiapas, hay muertos. Escuelas paralizadas, edificios públicos dañados, tensión y temor. Pero también hay esperanza, ánimo para empezar de nuevo, confianza en el futuro. Todos podemos ayudar sin protagonismos, sin personalismos. Es el momento de ponernos de acuerdo para suprimir el financiamiento público a todos los partidos políticos. El Frente Ciudadano por México, los panistas y miles de ciudadanos, expresiones diversas, ha planteado suprimir al 100% el subsidio a los partidos políticos y al mismo tiempo poner en marcha un plan de autoridad del sector público. Las demandas son sencillas. Eliminar todos los seguros de gastos médicos de los altos funcionarios. Si los altos funcionarios quieren ir a un hospital privado, que lo paguen con su dinero, no con el de la gente. Eliminar viáticos, gasolinas de todos los altos funcionarios. Y sobre todo, eliminar los gastos de publicidad gubernamental. Desde luego, preservando los relativos a salud, turismo, protección civil y educación. La propuesta es integral para iniciar de inmediato la reconstrucción nacional. Por eso, tenemos que iniciar por el Senado de la República, sin simulaciones. El primer presupuesto que debe ser recortado es el del Senado de la República. Ya están iniciativas presentadas. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no responde a la coyuntura transitoria de un hecho tan lamentable. Hemos presentado a lo largo de esta legislatura diversas iniciativas para disminuir el número de diputados y senadores de representación proporcional. La memoria histórica del Senado define a cada cual en la postura que tomó en su momento y en sus circunstancias. Ya están también presentadas, de tiempo atrás, iniciativas por senadores panistas que urgían a la eliminación del financiamiento público. Por eso, celebramos que otras expresiones políticas hayan variado su posición inicial y hoy acompañen esta exigencia conductiva. La unidad que la tragedia está provocando entre las fuerzas políticas debe servirnos también para diseñar políticas efectivas contra la pobreza y la desigualdad social. En números gruesos, uno de cada dos mexicanos es pobre. De acuerdo con el Coneval, es pobre quien tenga al menos una carencia social y un ingreso menor al valor de la línea de bienestar. ¿Y cuál es el valor de esa línea de bienestar? Coneval lo señala. Dos mil quinientos cuarenta y dos pesos para la zona urbana, mil seiscientos catorce para el campo. Y déjenme decirles que por debajo de esos ingresos se encuentran cincuenta y tres millones cuatrocientos mil mexicanos. ¿Y por qué somos tan pobres? Porque en los últimos ciento cuarenta y dos años no hemos sabido responder como gobierno, como nación, la pregunta que Ignacio Ramírez, el negromante, planteó al gobernador del entonces extensísimo Estado de México, Carlos de Olaguibel, ¿qué hacemos con los pobres como una situación dependiente? Más aún, desde aquel noviembre de mil ochocientos tres en que se dieron a conocer los sentimientos de la nación, nuestros días, hasta nuestros días, pasando incluso por una revolución, aún está pendiente moderar la opulencia y la indigencia. Aún falta mejorar el jornal del pobre. Desde José María Morelos hasta nuestros días, la lucha contra la pobreza siempre ha terminado en derrota para la clase política. Si el alzamiento zapatista de mil novecientos noventa y cuatro hizo añicos el sueño del primer mundo, los sismos del siete y diecinueve de septiembre convierten en utopía la visión de quien augura el fin de la pobreza extrema en los próximos diez años. Si bien no se puede controlar la fuerza de la naturaleza, sí se pueden transformar las condiciones de vida, incluida la infraestructura con la que se resiste a los temblores combatiendo a la pobreza. Empecemos hoy con el financiamiento público para los partidos políticos. Las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional concurriremos al debate honesto, abierto y sin simulaciones para hacer que el gobierno gaste lo estrictamente necesario, que se acabe el derroche y que se haga uso del erario público para lo que verdaderamente se necesita. Hacemos, pues, de este ejercicio de reflexión, un ejercicio de congruencia que no responda solo a la coyuntura transitoria, sino que sea un compromiso por México hoy y por siempre. Ese es el compromiso de las senadoras y los senadores de Acción Nacional. Espero que otros ahora acompañen esta dinámica. Muchas gracias.